¡Suscríbete al canal! 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 Ramiro Belgar es el de que le piden. Hay una buena acción sobre el sector izquierdo, el centro, la respuesta del portero. El rebote que queda a merced de Ronnie Fernández, que logra conectar, pero el defensor termina evitando la caída. Se viene el lanzamiento de esquina con Ramiro Baca, iba al primer palo, corta la jugada. Baca Díez, Justiniano, que no permite que no sobrepase esa pelota. Responde el defensor, se va Baca Díez. A ver qué tiene en esta acción, subiendo por la banda. Lo hacía con el Pidol Fernández por el medio, tirándola. Ahora para Morález, Morález abriendo la banda. Con Vico Roca, va a lanzar el centro, Roca no lo hizo. Espera a su compañero de larga distancia, ahora para el remate, el arco por encima. Intentó sorprender, no es mala la acción de parada, que se anima a pegarle de los casi 30 metros a la portería de Cordano. Sí, uno puede interpretar en este tipo de acciones, si es que no había la confianza como para seguir progresando en una acción ofensiva más estructurada, porque muy, pero muy lejos de la portería, ante un remate que me parece no generaría el peligro que el volante pretendía. La pelota que saca otra vez Bolívar, tocando en el fondo de esa última línea con Sagredo, después de Akin. Moviendo la pelota para Javier, la tira Uceda, va Uceda. Pasado por uno, el segundo le quitó la pelota a medias. Va a llegar otra vez Sagredo para jugar con Cordano, la pelota es de Bolívar. En Tigo tienes un paquetigo para cada bolsillo y ocasión. Podrás conectarte en todo momento a las noticias de tu equipo. Encuentra oferta desde dos bolivianos. Se vio Bolívar por el segundo, por el segundo, por el segundo, tapó el portero y la mandó al córner. Le ganó casi en el mano a mano Peña a Ramiro Vaca, que se lo pierde, señoras y señores. Peña le dijo no, 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 no. La gran jugada de Bolívar, tres habilitados tras el pase que metió el pinto Herrera, Ramiro Vaca. Mejor todavía Ronnie Fernández. Y Vaca eligió el palo del portero, me parece que tenía que haber abierto el pie, pero no lo dicen desde la tribuna, claro. Pero la acción es buenísima, ¿no? Esta es la respuesta. El tiro libre que ya lo jugaron los hombres de Bolívar metiendo, señoras y señores Poveda. Ahí siempre está Ronnie Fernández, la salida de Quiñones. Va Tonino Melgar con toda la meta para Ronnie, está habilitado de canto un segundo. Qué buena tajada del portero, le intentó hacer el ruedito. Luego Justiñano con ese bombazo. Vaca Díguez tiene un arqueraso, por eso que no está cayendo su arco. Si no, tan solo por el 1-0 momentáneamente. Figura del partido Peña, pese a que su equipo está perdiendo. Aquí vemos Quiñones que rechaza ese balón. Lo hace después Leónel Justiniano. La pelota queda habilitado para que Ronnie Fernández trate de hacer un sombrerito. Muy buena la habilitación de Tonino Melgar. Pero en el mano a mano se termina imponiendo el portero ante la intención de Ronnie de marcar el segundo gol. Miren a veces, bueno, no tan valorado. Con ese color, con esos colores, el rojo y el verde de los guantes que utiliza el portero Peña. Va a levantar el centro, atención, se viene Tonino Melgar. El centro, sacó Quiñones, le va a quedar para la volea del Pimpo Herrera. Perdón, profe, le pegó como defensor por arriba del horizontal. Le pegó como marcador central, dirían en mi época. No, bueno, no le quitaremos mérito aquí a Herrera, que en su intención de volear ese balón. El recordado tanque Díaz, profe, que usted lo conoció más que yo. Sí, sí, tuve la oportunidad de trabajar con él, de ser compañero de equipo, de enfrentarlo. Y luego, el jugador profeta de rechazo. En el ya que sale de trolero, y tuve la oportunidad de jugar en sus últimos años ya del tanque. Después he sido su asistente también de Juan Américo. De unos buenos jugadores que llegaron al país, ¿no? Innecesario también ese tipo de reacción. En la pelota, bueno, me parece que Ramiro Pacheco está queriendo ir por el look de Rony Fernández, ¿no? Sí, lo había visto. Me parece una barba china, le salió un barbado Ramiro. Sí, ahí estamos cambiando de luz González. ¿Qué tal? Bueno, el balón que viene para Juel Fernández demanda saludos de la producción de ventas de 20 años, dice. El balón que va a recoger el portero. Al otomista, no, Ramiro. Sí, 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 todavía ahí estamos, Gonzalo. El balón que va hacia las manos del portero Cordano. 43 minutos de juego. Ahí está Bajuel Fernández sacando remate de zurda hacia las manos del portero. 43 minutos. El comienzo fue bueno de Bolívar, sin que el resto no haya sido algo bueno. Pero finalmente Bacadíguez. Fue cediendo también Bolívar en esa intensidad. Papo Veda. Al piso el brasileño. La jugada continúa con el español. Herbías con Hakim. Hakim con Herrera. Se van a cubrir los dos minutos de edición. Se va a terminar el primer tiempo. Es el momento, me parece. Deja seguir un poco más el juez. Se la llevó a Dico Roca con Cruz. Cortaron la acción los hombres de Bolívar. Se terminó. Se terminó. Se terminó el primer tiempo. Bolívar 1, Bacadíguez 0. Gana Bolívar, gana bien. Eso no se puede discutir. Creo que para que el equipo celeste no tenga una conquista más. Mucho tuvo que ver el portero Israel Peña. Los ocho partidos de esta fecha saldrá, señoras y señores, la primera pelota en este momento. Ya se juega la segunda mitad entre Bolívar y Bacadíguez aquí en el estadio Hernando Siles. El jugador Cuadros otra vez con Cruz. El centro era de Dico Roca. Pasado donde aparece ya Uceda sacando con Cordano mal. Por el medio lo hizo. Pelota de Borobobo. Entregando ahí cortito nomás para Juanco Morales. Por el medio con Cuadros. Va Cuadros. Jugando un poquito más arriba. Se mete Cuadros. Posa atención. Intentó elevar un globito. Inflarlo por lo menos Cuadros. Pero bueno, la camiseta 7 llegó por primera vez el equipo. Es la primera vez que llega el equipo pandino en una acción donde se asocia. Y Escuadro el que termina rematando a portería. Busca, por lo menos hay una intención diferente con el ingreso de Cuadros y Tabor. Subiendo Uceda la tiene Javier. Pisando la pelota cerquita estaba Justiniano con él. Se combinó para afuera jugando. Atención con Ramiro Baca. Tiró el centro. Buscapies. Las manos del portero Ismael. Peña que se queda con ese balón. Pretende algo más Bacavírez aquí en su visita a La Paz. Se viene Morales. Le pegó por encima del techo. No pasó nada. Tiro de meta que le pertenece a Bolívar. Va a sacar a Rubén Cordano. Gonzalo. Sí. Etapa precompetitiva a los 12 suplentes de Bolívar. Aquí vemos la ejecución de Morales. Segunda ejecución. Va un poco más arriba donde se reponía Joel Fernández. No la puede tener Bacavírez. Se va a tonir a vergarle. Entraron de frente con falta. Hay tiro libre para la academia. Sentido ha quedado. El hombre que marcaba. Pinto. Miguel Pinto jugó rápido. Bolívar estuvo cerca. La jugada que permitió el árbitro también que sea rápida. Y el portero Otavés Peña. Quizá innecesario porque Bolívar podría asegurar y aumentar el resultado y jugar permanentemente más arriba. Sí. Y le está faltando mayor velocidad. Aquí es nuevamente Poveda el que tiene la oportunidad de definir. Aquí la falta sobre Tonino Melgar que me parece exagero. Un poquito. Nos acercamos a la hora de juego y parece hasta increíble que Bolívar solamente se ganó 1-0. Sí. Y volvemos a repetir. El resultado es corto. Pero Bolívar también así decíamos que era ambicioso en la primera parte. Me parece que en esta segunda parte se ha relajado. Se ha relajado. Aquí se viene Raviro Vaca dejando el pase para poner atención. Pide Poveda. Se mete a la área. Se mete al Brasil. Va a definir. Viene Poveda. Gol. Gol. Bautizo de gol brasileño. Metió el balón Tonino Melgar hacia el área. Y definió muy bien Poveda por abajo del portero. Y la única equivocación, señoras y señores, de Peña. Por abajo entre las piernas del portero codijeño. Y era hora, señoras y señores, para sacarse. Seguramente Sancedad. Gabriel Poveda define bien. Y en el minuto 58 está ganando Bolívar por dos tantos contra cero. Lo asegura, seguramente, la dice también. El chileno se me hizo. Definió muy bien Poveda. Bolívar 2. Bancadilla 0. Gabriel Poveda lo hizo. Sí, aquí hay una buena acción, evidentemente. Hay un pase ahí para que Poveda gane en la espalda de los defensores. No hay una cobertura adecuada. La pelota queda ahí para el remate. El derechazo de Poveda, que no duda. Y confiado, me parece, esta vez, Israel Peña. Seguiría la posición de las piernas y las manos como para evitar esa segunda conquista. Vendrá Pablo Orvíaz por el medio para Tonino Belgar jugando a Tonino. Descargando ahí, cerquita del Pimpo, que jugaba el taco de Justiniano. Viene el centro de Tonino Belgar. Muy fuerte, podía haber esperado un poquito más si era. El centro de remate, le diría yo, ¿no? Esos centros medios fuertes que no dan posibilidad a sus compañeros. Pero la acción es buena, hay una triangulación. Pero el centro demasiado veloz, como para que tanto Ronnie Fernández, como el que entraba por el otro sector. Sí, pero este es, se nota, ¿no? En el biotipo que un jugador que cuando te choca, te hace daño. Chocarte con un trailer, el balón que viene. Atención, le puede pegar Tonino Belgar. Estaba viviendo para Pablo Orvíaz. Se viene Orvíaz, pasó ahora sí Tonino. Le entregó el balón, el centro de Tonino. Casi se le mete al portero. Le va a quedar al patito Rodríguez. Está por el tercero. Quiso acomodar el patito Rodríguez. Estaba Ronnie Fernández, solo esperando. La pinchó ahí. Aquí vemos el centro de Tonino Belgar. El bloqueo a media. Veintiun minutos de este segundo tiempo. Ahora jugando en la salida con Justiniano. Justiniano con Tonino Belgar. Tonino deja pasar Sagredo. Finalmente logró hacerlo para Uxeda. Va a intentar meterse Uxeda. Atención, viene Javier Uxeda. La combinación está para el tercero Uxeda. Tomó el balón para el medio como lo había hecho. Roberto Carlos a la inversa el pasado miércoles. Para Uxeda quiso devolver favor. Sí, la jugada es buena, ¿no? Esa sociedad que se genera por el sector izquierdo. Esta vez faltó el remate final para aprovechar ese desborde. Gonzalo. Pelota que metía en profundidad. A ver qué tiene esta Bacadíes. Para hacer el cambio de frente. Va a llegar. Cuadros puede definir él. Se viene Cuadros de Zurda como dos. Cerca del palo derecho de Cordano. Le llegó Bacadíes a Bolívar en el minuto 22 de la segunda parte. Voy contigo, Robrito. Eliciere Yosimar Quiñones. Quiñones de 34 años de Colombia. Nació el 4 de agosto de 1988. Estuvo en el equipo municipal limeño. Es el equipo de primera división del Salvador. Vuelve a quedar otra vez ese balón en poder. De Bacadíes. Viene Briseño tocando la pelota para Morales. Con cuadros. Corta la jugada Sagredo. Va por la banda Bacadíes. Intentando por lo menos el descuento. Algunos resbalones. La cancha mojada. Y ahora con algo de hielo también por el granizo. Ahí en la mitad queda Borobó con el cinto de capitán. Se quedó otra en la salida de parada. Pelota que la tiene. Bacadíes con cuadros. Se la lleva. Cuadros entregando ahí. Cortita para Dico Ronca que aparece por el medio. Se animó a sacar el zurdazo. Ahí está Cordano. Se ha hecho una pista de patinaje en ciertos lugares. Donde ese granizo por poco tiempo. Pero ha dejado su bella. Y decide bien Dico Roca. Porque la cancha está rápida. Está mojada. La pelota le pica ante a Rubén Cordano. Que resuelve. A medida que han ido pasando los minutos. Como que se ha relajado un poco. La pelota que se da en el equipo de Bolívar. Ahora jugando por la banda con Roberto Carlos Fernández. Roberto Carlos con Justiniano. Le está pidiendo Tonino Belgar con todo el espacio. Preferido para Cordano. Me parece también un poquito para precautelar el tema de los rebalones. Con la producción aquí. Trabajando para evitar el tema de las cámaras. También que hay que cuidar los telófonos. Todo lo que implica la producción. El balón es de Justiniano. Tonino Belgar. Se la lleva Tonino. Ahí cortita. Cuando con Roberto Carlos Fernández. Se va Roberto Carlos. Abierto está pidiendo el Pato Rodríguez. En su puesto de extremo izquierdo. Se metía hacia el área. Va para el Pato Rodríguez. Aquí le canta el tercero. Marrón y Fernández para el tercero. Gol de Bolívar. Señoras y señores. En posición fuera de juego. Por eso no lo gritaba. Estaba esperando. Esperó mucho. Rony Fernández. Esperó mucho. Me parece que también el pase tarda mucho. Cuando vemos aquí. Precisamente va a haber. Aquí vamos a ver en la repetición. La pelota en esa sociedad. No hay. Me parece. Fuera de juego. Si hay es muy pero muy finita. Me parece que es en el inicio de la jugada. Vamos a ver. Cuando la granizada ya es sumamente fuerte. Esto va a terminar dificultando la capacidad de juego de ambos equipos. Porque la cancha se va a volver demasiado rápida. Lograr estabilidad también va a ser un problema. Y sobre todo el frío que se vive cuando se juega en estas condiciones. Aquí vemos la acción. Aquí es donde tenemos que ver si. A mí me parece que no está fuera de juego Patito Rodríguez. Yo creo que cuando se tracen las líneas va a quedar sumamente claro. Pero me parece que es el hombre del hombro del defensor el que lo va a terminar habilitando a... Cuando el diluvio es... Sí, sí. Se toca. En cuatro minutos hay chequeo del VAR. Señoras y señores. Podría sumar en el resultado. Para revisar Calani está... Marcelo Castro y Rafael Calani. Sí, son los dos. Ahí va el de Bolívar. ¡Gol! ¡Gol de la Academia! Doblete de Rony Fernández. Señoras y señores, el VAR corrige al juez que va por la preferencia. Que había levantado el banderín y que anulaba el gol. El VAR dice que este hombre, Rony Fernández, es el goleador del fútbol profesional. Supera a Gilbert Álvarez. Y ahora tiene siete goles en el campeonato. ¡Rony Fernández lo hizo! ¡Gol! Sí. Había intuido. Me parecía que no era fuera de juego. Sobre todo la habilitación hacia Patito Rodríguez. Después la habilitación de Patito Rodríguez a Rony no está en discusión. Es ese pase entre líneas el que se analizaba y se trazaba en la línea. Y es ahí donde, a criterio personal, no me pareció que hubiese fuera de juego. Tres a cero. Pero Bolívar lo gana ahora con mucha comodidad. Villarruel. Bien, pero... Algarañás que no levantó la pierna. Penota que viene para Cruz. La juega Cruz ahí se alquita con Dico Roca. Sacando a Dico el centro. Va a ir el balón adelantando filas. Bacadídez en los últimos minutos del cotejo. Quedan ocho. Al piso Villarruel. Pasó a Dico Roca. Se viene a Dico. El remate de media vuelta. Pasó cerca. Le pegó Pedro Taborga. Parecía sorprenderse. Iba a colar. Ese balón en el ángulo planeaba de todas formas Cordano. Lindo remate de Taborga. Sí, vemos la habilitación de Dico Roca para Taborga. Dico Roca para Taborga. Este que gira, le pega y parecía que se incrustaba ahí en el ángulo. Por esa revisión en el bar, algo más dejará jugar. Quiñones que va sacando la pelota. Sagredo. Le va a quedar al garañas con la figura del partido. Se viene al cuadro Tigo. Entregó para Carmelo. Le va a pegar Carmelo. Señora, se señala y se frenó de zurda. En el defensor, damas y caballeros. Y va al correr. De esencio. Que sea que en el momento justo se cruza, ¿no? Se barrió en el momento justo. Y parte habitado, Ronnie Fernández. Poniendo la pierna siempre. Ahí me parece que era para darle. Es que no es derecho. No es el que juega Bolívar otra vez con el Pato Rodríguez. Engancha al patito. Se viene la tensión hacia el área. Se la lleva arrastrando ese balón con la distra. Espera a Toni. Lo va a levantar el centro. Hay varios en el área. El centro le salió muy corto. Pelota. Que le quiera Roberto Carlos Fernández. Y ustedes acaban de escuchar el silbato del árbitro. Es el final del compromiso. Se terminó. Se terminó. Se terminó. La academia otra vez de a tres. Se terminó.